Un asesinato de hace 30 años sin ninguna información reciente, ni siquiera la más mínima información interesante, pero lo que sí interesa es que el asesino es ardiente. ¡Queda Netflix original de siempre! Bien, ¿qué querés ver? No lo sé. ¿Y si buscamos por género? Sí, seguro. ¿Programas de cocina alemana? No, uno de esos realities polémicos. ¿Caricaturas para adultos donde se ven muchísimos penes? Ok, uh... Oh, ciencia ficción sobre niños para cubrir el vacío de Stranger Things. ¿Un drama de crimen psicológico protagonizada por una mujer extranjera con problemas de tiroides? Documentales obscenos. No. Oh, llegamos al final de Netflix. ¿Y eso es todo? Sí. ¿Volvemos al comienzo? Sí, seguro, ¿por qué no? Programas de cocina alemana. ¿Acaso no soy el único que le gustaría que agregaran Malcolm? ¿Ah? ¿Ah? ¿Se dan cuenta que el garajero es el príncipe? Oh, ok, chicos. Les tengo terribles noticias. Stranger Things es un tremendo y rotundo fenómeno global. ¡No! ¡No! ¡Y solo planeamos una temporada! ¡Está bien, está bien! ¡Cálmense! Tenemos que pensar, ¿de acuerdo? ¿Qué pondremos en la siguiente temporada? Ah... Un terrorífico... ¡Monstruo! Hecho de... Ma... ¡Nomo! ¡Sí! ¡Anótalo! ¡Ahora! Y este... más... ¿Más qué? ¡Más Eleven! Como seis de ellas. Y como estamos en el 2019, ninguna de ellas era blanca. Ok, seis Eleven. ¿Y hacia dónde van? Ellas se van hacia el Upside Down. ¡De nuevo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Escríbelo ahora! Oh, chango. Es otra película de Adam Sandler que ignorar. ¿A quién más se le ponen los pelos de punta con él? ¡Jetú! Él es un príncipe en secreto. Ella es una granjera divorciada. ¿Puede una pequeña magia navideña reunir a esta pareja? Eres mejor escuchando que un cerdo. Y no me refiero precisamente a mi ex esposo. Mi padre no es definitivamente un rey de un país oscuro que quiere que me mude a casa. Los cerditos tienen razón. Tengo que declararle, mi amor. ¡En Navidad! ¡Hijo! ¡Eres el príncipe! ¡Tienes que declararte a ella! Oh, papi rey, tienes razón. Debo declararle, mi amor, en Navidad. Buena suerte, hijo. Esta Navidad, Noa Centineo protagoniza un príncipe de Navidad 6, una fiesta con cerditos y también la divorciada granjera tiene una hermana gemela. ¡Oh, no! ¡El príncipe que amo está con mi hermana gemela malvada! ¡Y en Navidad! Tantas opciones y nada que ver. Bueno, no queda otra que ver Friends de nuevo. Bueno, he sido comediante por como... ¿Cinco minutos más o menos? De hecho, este es mi primer show, amigos. Y Netflix decidió darme un especial. Sí, de hecho, no tengo ningún chiste, pero... Ya saben, nadie va a ver esto de todas formas. Netflix necesitaba... ¡Contenido de relleno! Muy bien, muchas gracias, estuvieron geniales. Sí, aún sigo viendo. Sabes muy bien que sigo viendo, aunque tenga mucho sueño. Como puedes ver, las carnitas asadas están en lo más profundo de las raíces de la humanidad. Literalmente está escrito en nuestro ADN. Pero lo más fascinante es que... Espera, no estás prestando ni una mierda de atención, ¿verdad? Solo estás ahí drogado y pegado, viéndolo bien que luce la comida, ¿verdad? Sí. Para ser honesto, no aguanto la llegada de Disney+. Creo que la gente aún no entiende que esto es para Navidad. Ok, señoritas. Necesito ideas originales para Netflix Originals. Vamos. Muy bien, ok. Westworld para el espacio llamado Spaceworld, hijos de perra. Oh, no, 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 no. ¡Alter Carbon! ¡Sí! Oh, y Marco Polo puede ser un Game of Thrones, pero bien barato. ¡Wow! Ok, sí. Ozark es el Breaking Bad de los Normies. Sabrina's Riverdale de Halloween. ¡Oh, sí! ¿Qué, Mishmit? La versión gay de 30 Rock. ¿Big Mop? Un South Park Calentón. Sí. Y Arrested Development... Arrested Development, pero mala. Sí, sí, Regality Show. Regality. Reality rara. Lo siento. Ciencia ficción sobre niños de esa mierda que está ahí. ¿Y qué hay de las caricaturas con muchos penes? No sigas esa mierda rara. Por fin. Necesito verlos. A veces me quito mi camiseta de fantasma. Oh, cielos, ya sácatela. No puedo, por la maldición. Oh, la ansiedad ya me está matando. Una vez se ha rota la maldición, me la podré quitar. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que matar? Dímelo, tengo una almohada. Creo que se lo propondré en Navidad. ¡Ve a vergan! ¡Choca la puerta, hija! ¡Esa mierda! ¡Escribe! ¡Escribe esa mierda! ¡No puedo creer que vayamos a la Oceidon de nuevo! ¡Ve a vergan! ¡Ve a vergan esa mierda de nuevo! ¡Ja, ja, ja!